Buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy día es 21 de mayo del año 2018. Es una sesión bien corta en realidad. Vamos a pedirle a nuestra secretaria general de consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de mayo del año 2018. Ofrezco el uso de la palabra, si hubiese algún tema que corregir del acta, no teniendo temas que corregir, teniendo en cuenta que el acta ha sido bien redactado, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales, señales de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. ¿Algún pedido por escrito en secretaría general? Ningún pedido, señor alcalde. No hay pedidos por escrito. Informes. Ofrezco el uso de la palabra para algún informe en mesa. No tenemos informes tampoco. Estamos lacónicos hoy día todos. Entonces pasaremos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 037-2018 de fecha 17 de mayo del presente año que aprobó la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autorizó su viaje del 21 al 25 de mayo del año en curso a la ciudad de Madrid, España, para su participación en el evento LATAM 2018, como ponente en el mismo y en las demás actividades a ejecutarse en dicho contexto, por las consideraciones expuestas, precisándose que se reincorporen sus funciones con fecha 21 de mayo del presente año de conformidad a ley. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. Ahora, no habiendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sírvanse expresarlo levantando la mano. Bueno, se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Regíbalo, usted también votó a favor, ¿no? Ya no la vi. Muy bien, entonces no tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a proceder a solicitar a los miembros del consejo que se hicieran exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresarlo en el señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, no habiendo más temas, ahora sí que tratar, se levanta la sesión.